Ven, ven a ver, por favor, lo que despertó en mi corazón. Hay un lugar que esperará para tu amor, piensas tú que no es real, que es falsedad, que no es verdad, lo que yo siento por ti. Nadie más esto sabe, sólo tú y yo, un lugar te he guardado en mi corazón. Ven, ven a ver, por favor, lo que despertó en mi corazón. Hay un lugar que esperará para tu amor, ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver. Gracias. Gracias. Gracias.